Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el general Mark Miley? Hola amigos, ya les vamos a dar respuesta a esta interrogante, pero antes queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos, y también del resto del mundo, porque hay que decirlo amigos, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos sin más preámbulos con los detalles para recordar a este personaje polémico. Estamos hablando del general Mark Miley, quien es el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien fue cuestionado recientemente por haber realizado unas llamadas telefónicas al alto mando militar de China para, entre otras cosas, considerar, hablar con ellos y decirles que Estados Unidos no tenía intención de realizar una arremetida en su contra. Esto fue calificado por el expresidente, por el titán, como un acto de traición y los republicanos han llamado a que sea fuertemente cuestionado este personaje que sin embargo Biden ha defendido. Ahora bien amigos, la pregunta que muchos estadounidenses se están haciendo en este momento es si realmente el general hizo lo que dijo, como lo hizo, ¿por qué Biden lo ha apoyado? ¿Por qué Biden le ha asegurado plena confianza? Porque así señaló que confiaba plenamente en él. Sin embargo amigos, como ya todos sabemos, el expresidente, el patriota, ha solicitado que sea juzgado por traición y además ha insistido en que estas llamadas y estos contactos con China se realizaron a espaldas sin su conocimiento. Pues bien amigos, este general llamó al general Li Suquen, que es su contraparte china, a quien ya había conocido y había tratado en algunos encuentros que tuvieron antes, unos cinco años antes aproximadamente, y le aseguró que Estados Unidos no arremetería en contra de China y que en caso de una arremetida, Miley le dijo que estaría pendiente de avisarle antes de que ocurriera. Esta historia la contaron los autores Bob Woodward y Robert Costa en el libro que ha dado muchísimo de qué hablar, que se llama Peligro. Esto llevó amigos a que Miley fuera interrogado al respecto por el Congreso de los Estados Unidos cuando compareció ante el Comité de Servicios del Senado junto con otros miembros del alto mando militar estadounidense. Sin embargo, frente a esta controversia, ha señalado que las llamadas que realizó realmente estaban en conocimiento de varias personas y que además él estaba consciente de que el titán no iba a remeter contra China. Ha señalado que se hicieron varias llamadas, no solamente el 8 de enero de este año, sino también en noviembre del año pasado. Miley se defendió diciendo que estas llamadas fueron coordinadas antes y después con los entonces secretarios de defensa, Mark Esper y Christopher Miller. Recordemos que Miller sucedió a Esper en el cargo en noviembre de 2020 y explicó además que la llamada se produjo delante de personas, una delante de 8 personas y otra delante de 11 personas. Y la pregunta amigos que muchos estadounidenses se realizan en este momento es si realmente este general tiene razón por qué Biden le ha ratificado completamente su apoyo y su confianza. Dejen sus comentarios a esta información. En estos momentos no sabemos qué va a pasar con este general. Lo que sí es cierto es que se mantiene en su cargo. Hasta acá este reporte informativo. Hasta una próxima oportunidad.